Hola amigos de Clubes del Mundo. Hoy, vamos a hablar de un club de un país, del que todavía no habías hablado. Nos acercamos por primera vez a Guatemala en Centroamérica, para hablaros en profundidad del Comunicaciones Fútbol Club. La entidad guatemalteca conocida simplemente como Comunicaciones, es un club de fútbol profesional con sede en la ciudad de Guatemala. Actualmente milita en la Liga Nacional de Guatemala, y juega sus partidos de local en el Estadio Cementos Progreso, y que cuenta con una capacidad para albergar unas 17.000 personas. Fue fundado oficialmente, bajo el nombre de Club Social y Deportivo Comunicaciones, el 16 de agosto de 1949. Es el club con más títulos nacionales e internacionales en Guatemala. Cuenta con 30 ligas, 8 copas y 10 campeón de campeones de Guatemala. A nivel internacional tiene en sus vitrinas dos copas interclubes de Runcaf Ogradas en 1971 y 1983, y una copa de campeones de la CONCACAF obtenida en 1978. Hay que mencionar, que aunque su gran rival, el Municipal, también lleva la misma cantidad ganadas en ligas y copas, el Comunicaciones, sí tiene 5 títulos de campeón de campeones más que el Municipal, por lo que se considera al Comunicaciones el equipo más exitoso del país. El color que identifica al equipo es el blanco, el cual empezó a utilizar en su uniforme poco tiempo después de su fundación, ya que en sus inicios el uniforme del club era color crema. Su archerrival histórico, como indicamos antes, es el CSD Municipal, con el que disputa el denominado Clásico Chapin, siendo este encuentro el de mayor rivalidad en el fútbol de Guatemala. El 16 de agosto de 1949 el equipo adquiere su nombre, debido al ser obtenida la franquicia por parte del Ministerio de Comunicaciones, Correos y Telegrafos, es así que nace oficialmente el Club Deportivo y Social Comunicaciones. También en ese año se adoptó el color crema en el uniforme, imitando al empleado en aquel entonces por el América de México, por lo que de inmediato el equipo empezó a ser conocido como los cremas. En 1950, Guatemala estrenaba el estadio Mateo Flores, y fue ahí donde seis años más tarde ante más de 50.000 aficionados, que Comunicaciones alcanzaría su primer campeonato nacional. A principios de los años 60, el club celebró un importante partido amistoso contra el histórico Real Madrid de aquellos años, perdiendo por 0 a 4 aquel partido. Su primer título internacional, llega con la conquista de la Copa Interclubes del UNCAF, que por aquella época se conoce como la Copa Fraternidad Centroamericana. Levantan su primer título internacional, después de quedar subcampeones en las ediciones de 1962 y 1969 de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Durante un año de 1976 a 1977, el Club Comunicaciones, impuso en el fútbol de Guatemala una larga y prolongada racha de 44 partidos sin perder, marca que no ha podido superar ningún otro equipo guatemalteco hasta el momento. En 1978 conquista la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde vence al 11 Municipal de Honduras, al Municipal de Guatemala y al Saprisa de Costa Rica en la fase clasificatoria del torneo. Al final, la competición no fue concluida por problemas administrativos y de calenarización, por lo que la CONCACAF declaró campeones a los tres equipos que superaron la primera ronda. Siendo por Norteamérica la Universidad de Guadalajara, por el Caribe el Defense Force de Trinidad y Tobago, y por Centroamérica el Comunicaciones. 12 años después de su primer título internacional, los salvos hicieron suya la Copa de la Fraternidad por segunda vez, en su edición de 1983. Con la obtención de su último campeonato de liga en el clausura 2015, se convirtió en el primer y único club profesional en Guatemala y segundo de Centroamérica en lograr un hexacampeonato. La FIFA lo catalogó como uno de los clubes clásicos del mundo, siendo el único equipo guatemalteco con esta distinción, y que también comparten otros cinco equipos centroamericanos. Además, es reconocido por la Instituto Internacional de Fútbol de Historia Estadística, como el segundo mejor equipo del siglo XX en la zona de la CONCACAF, solo por detrás el deportivo saprisa de Costa Rica. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.